Capítulo 244 Solo cuando el avión aterrizó, Roxana se quitó la manta que llevaba encima y se sentó tranquilamente con los ojos despejados. Luciano giró y la miró, pero no le sorprendió ver que no parecía aturdida en absoluto. Quiso hacerme a culpa, pero al final no dijo nada, pues incluso con lo reservado que se mostró en ese momento, ella quiso evitarlo. Si volvía a extralimitarse, le preocupaba que se escondiera en un lugar inalcanzable para él, como hacía seis años. Había sido difícil encontrarla, así que no quería ahuyentarla. Luciano no se levantó del asiento, entonces Roxana frunció el ceño, pero no le instó a apartarse. Cuando casi todos bajaron del avión, él se levantó con serenidad y bajaron uno atrás del otro. Mientras tanto, Camilo y Leandro ya los esperaban afuera. Cuando aún estaba arriba, el doctor vio a Luciano sentado junto a Roxana, pero el avión había despegado, así que no pudo hacer nada. Cuando Leandro vio al señor Fariña se limitó a saludarlo por cortesía y luego se dio vuelta para mirar a Roxana. «No tienes auto. Te llevaré de regreso». «Gracias, Leandro», respondió la joven sonriendo. Mientras hablaba, ignoró por completo a Luciano, que estaba junto a ella, y se acercó a Leandro. Al ver que la mujer, que lo había estado ignorando, le sonreía a otro hombre, Luciano se sintió disgustado y extendió la mano para agarrarla de la muñeca. La sonrisa de Roxana desapareció gradualmente cuando giró para mirarlo. Ante la mención de Abril, él aflojó su agarre. Por su culpa, Sonia había tenido serias conversaciones con Luciano e incluso le había causado inconvenientes a Roxana. Él no quiso causarle más problemas, pero ella supuso que había cedido porque le importaba su relación con Abril. Roxana no pudo evitar ver la ironía en la situación. «Si tanto le importa a Abril, ¿por qué me molesta a mí?» Como no quería darle más vueltas a ese asunto, le apartó la mano y se acercó a Leandro. «Vámonos». El joven movió la cabeza antes de dirigirle un movimiento de cabeza a Luciano por cortesía y guiar a Roxana a la salida. Mientras Luciano los observaba marcharse uno al lado del otro, el ambiente a su alrededor pareció bajar unos grados. Mientras tanto, Camilo permanecía en silencio a un lado, cuando vio que Roxana había subido al auto de Leandro, se dio vuelta, algo nervioso, para mirar a su jefe. No fue hasta que los otros dos se marcharon que habló con vacilación. «Señor Fariña, también deberíamos irnos». Luciano acordó con una expresión sombría.